Templo de Ramsés II Vamos a entrar Les recordamos entonces que este templo Tiene estos cuatro colosos Que son los más altos que tiene Egipto Con 24 metros de altura 900 toneladas cada coloso Este templo fue totalmente trasladado Con la malla de hierro Y se lo dividió en varias partes Está igual Y ahora vamos a entrar No vamos a filmar todas las salas Pero bueno, si vamos a hacer un pantallazo De dentro, vamos a hacer un panorama De la entrada Y ahora vamos a adentro Ya estamos adentro Tiene varias salas Fíjense los hieroglíficos Estos hay que destacar Son los hieroglíficos mejor conservados Hay diferentes salas Ya me estoy metiendo en una Miren los hieroglíficos Las posiciones de las manos Impresionante Las posiciones de las manos Bueno, acá no Impresionante El interior de este templo Tenemos muchas salas Muchas salas Y con un pantallazo Desde acá Vamos a finalizar Este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!